Dicen que es la suerte, dicen que es dinero El que tenga más bomba llega al primero Nosotros el corazón a todos le metemos Pero también tenemos Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Pa' los hiddies llego en la matura de Canarias Me tiran y tiran pero yo soy más sabia No tienen talento, ninguno a mí me alcanza Por eso solo pueden llevarme la contraria Antes era una princesa, ahora soy una queen Lo mato todo con mi estilo y con mi swing No hablen de dinero, yo también tengo bling bling Yo tengo flow pa' llevar, comer y repartir Talento tengo yo, mi música habla en serio Cuando canto lo mando pa' el cementerio Tú estás en mono, yo sueno estéreo Tu película papi no me la creo Sin que la suerte y sin que el dinero Que que tenga más bomba llega primero Nosotros el corazón a ti le metemos Pero también tenemos Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Yo no soy muy latica de Cuba Pero estoy otro nivel, no tengo dudas Tú quieres frontear y no te amas altura A ti te faltan mil, la te falta sabrosura Sé que te la pose dura Papi yo lo siento Que nos vamos a pegar, es cuestión del tiempo Que más que dinero hay que tener talento Yo represento a Cuba y mis raíces dentro Sé que te la pose dura Mira yo lo siento Que nos vamos a pegar, es cuestión del tiempo Que más que dinero hay que tener talento Yo represento a Cuba y mis raíces dentro Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Talento tengo yo, mi música habla en serio Ya me escuchan en los hemisferios Talento tengo yo, eso dicen los criterios Vengo de abajo, vengo de cero Arian Music Italo, Italo, aquí te va otro palo